Oye, oye Tercera parte mami ya quiero besarte Pero tanto preguntarme me parece aburrido Yo no soy mafioso ni soy el entretenido Fueron como cinco cajas pero sin tocar un kilo Es tanto que la pienso me perdí por el camino Robaste mi noción ahora me creo que te imagino Me maté en catetecer como ese me retiro Si me tapo yo la cara porque soy bandido fino Yo no le pregunto pero dice que le opino Investigaciones pero no soy asesino No quiere nada el Benny quiere verse con el Simbo Oh, 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 oh Dime si tú me quieres ver, 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 oh, oh O dime si te puedo tocar, ca, ca, oh, oh Tú me tienes que no puede ser, 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 oh, oh Dime al final que va a pasar, ser, ser, oh, oh Yo ya no creo ni en la suerte, ya no creo ni en mí mismo Me tiro un salto picado, la clavo en el abismo Dotados al nivel como el Jacob no es lo mismo No, yeah Blanca de piel pero me sabe a canela Me la hace no soy sano solo como vanilla Ya sé que soy malo pero tú actúas de buena Cuenta bien mi historia por eso otra a mí me cela pa' que otra me repela Llama por la noche diciéndola dejo en vela Te regalo un poco de tiempo, el reto me vuela Yo no tengo cora por eso a mí no me cuela, por eso a mí no me cuela Tercera parte mami ya quiero besarte Espero tanto preguntarme que parezco un aburrido Yo no soy mafioso ni tampoco lo pretendo Fueron como cinco cajas sin un kilo Qué pena pero es que el novio que tú tienes a tu lado Me parece demasiado aburrido Yo no soy baboso ni tampoco peligroso Lo que hago me lo callo a sigilo Dime si tú me quieres ver, ver, ver Oh, oh, oh O dime si te puedo tocar, car, car Oh, oh, oh Tú me tienes que no puedes ser, ser, ser Oh, oh, oh Dime al final qué va a pasar, ser, ser Oh, oh, oh Dime si tú me quieres ver, ver Yo soy fiel, voy a friar el catale Yo soy fiel, voy a friar el catale Leave my fucking shit alone Don't even touch Nigga's bitch